¿Qué tranza la banda? ¿Alguna vez has sentido miedo? Bueno, sí, ya. Todos en algún momento hemos sentido miedo. Como cuando tiré un florero encima de la tela de mis papás. O cuando rompí un machete de mi mamá para hacerle un traje de rumbera a mi perro. Que por cierto quedó bien chido. O como la vez que me atropellaron en bicicleta por cuarta vez. O como cuando a la tierna edad de 8 años Jurassic Park me enseñó que los Velociraptors podían abrir puertas. ¡Abrir puertas! ¡Abrir puertas! En fin, ciertamente el miedo es una constante en nuestras vidas. Así que hoy, frente a esta cámara vengo a decirles una cosa. Tengo miedo. Tengo mucho, mucho, mucho miedo. Tengo miedo. Primero, pongamos las cosas un poquito en perspectiva. Bien, según el Inegi la esperanza de vida a nivel nacional se ubicó en... 77.4 años para las mujeres y 72.1 años para los hombres. Bien, pues yo soy hombre. Aunque a veces no lo parezca Bueno, fue una vez Dos Ay, bueno, ya. Y si tomamos en cuenta esta estadística aquí podemos ver el tiempo en semanas que yo he vivido desde que nací. Después, el tiempo en semanas que en teoría siguiendo esta estadística me quedan. Ahora restemos el tiempo que voy a pasar durmiendo de aquí a que cuelguen los tenis. Este es el total de semanas que me quedan para existir. Estadísticamente. Y si ponen atención no son tantas. ¿Por qué tengo miedo? Primero porque me estoy quedando calvo. Y después porque aún a pesar de que a mi edad yo en teoría ya debería estar buscando una familia y viendo dónde me voy a comprar mi casa y esas cosas de adultos la realidad es que no tengo ni la más puta de las ideas de qué quiero hacer con mi vida. Si tomamos en cuenta que la palabra operativa es debería el asunto no está tan del carajo. Digo una cosa es lo que uno debe de hacer Bueno hijo yo ya estoy muy grande y tú tienes casi 30 y no me quiero morir sin conocer a mi nuera y a mis nietos ¿está claro? Y otra muy distinta a lo que en realidad quiere hacer. Bueno ¿Sí? Alfonso ¿Cómo estás? Bien bien aquí acabando de comer Sí, sí, claro Sí, sí te puedo dirigir tu segunda unidad sin pedos ¿Mañana junta? Ok entonces Tengo que ir a Los Ángeles ¿verdad? Bueno, ya ni pedo Te veo mañana Alfonso Chao Qué bueno que me puedes hacer videos en YouTube Como dice un amigo muy querido No importa si tienes 15 años o 70 años Sencillamente a cualquier edad todos hacemos lo mismo lo que podemos Pero la realidad es que para mí y seguro para muchos de ustedes el asunto es un poquito más complicado No solo me preocupa el hecho de que no tengo ni la más puta de las ideas de qué quiero hacer con mi vida Sino que además no confío en mi capacidad para hacer pues nada En esencia mi más grande problema es que sencillamente me da miedo no poder Me da miedo no encontrar eso que quiero hacer con mi vida Me da miedo no ser suficiente Me da miedo no dar el ancho Y es por eso que aunque suene cursi utópico o quizás para alguno de ustedes abiertamente estúpido Hoy he tomado una decisión Sin importar que me asuste Sin importar que me dé un chingo de miedo darme cuenta de que soy una papa para este asunto de hacer videos Hoy apuestos de hacer algo Cualquier pinche cosa Sencillamente decidí que no voy a dejar que ese miedo me coma Hoy entiendo que si vivo esperando a que el miedo se vaya para poder hacer las cosas Jamás de los jamases en la vida voy a hacer un carajo Aún a pesar de que en realidad no tengo ni la más puta de las ideas de qué quiero hacer con mi vida Vamos Piénsenlo así El miedo no es una emoción intrínsecamente mala ¿Entre qué? Por definición el miedo es Miedo Del latín Metus Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal real o imaginario Básicamente el miedo es eso que nos enseña a no hacer cosas como tocar cables de alta tensión o revivir velociraptors Pero Steven Spielberg te mintió Los velociraptors no eran enormes máquinas de matar Eran lagartijas del tamaño de gallina ¡Velociraptors! Dije O acercarnos así de bolas a animales peligrosos como una mantarraya ¿Verdad Steve Irwin? Total Solo quiero decirles que a pesar de que mi miedo a cagarla épicamente sigue presente y que estoy perfectamente consciente de que ese miedo no se va a ir aún a pesar de la labor de mis terapeutas Sí Terapeutas Dos terapeutas Hoy sé que hay cosas que en realidad disfruto Tomar fotos Te ves divina corazón Divina Hazle el amor a la cámara Hazle el amor a la cámara Por amor de Dios Perfecto ¿Cómo es que te llamas? Mauricio Ah Hacer música Y también hacer videos como este que están viendo Así que Este es el primer paso Nos vemos la próxima semana Chau Chau ¡Gracias!